Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y continuamos con el tema de balance de masas. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. Una mezcla de metano y aire puede encenderse solo si el porcentaje en mol de metano se encuentra entre el 5% y el 15%. Una mezcla que contiene 9% en mol de metano en aire fluyendo a una velocidad de 700 kg sobre hora se diluye con aire puro para reducir la concentración de metano al límite inferior de inflamabilidad. Calcula la velocidad del flujo de aire requerida en moles sobre hora y el porcentaje de masa de oxígeno en el producto gaseoso. Nota, puede considerarse que la composición del aire es 21% mol de oxígeno, 21% en mol de nitrógeno y que tiene una masa molar promedio de 29. Debido a que en este problema de balance de masas no tenemos producción ni acumulación de materia, la ecuación para el balance de masas nos queda que toda la materia que entra va a ser igual a toda la materia que sale. El siguiente paso es determinar si este problema tiene o no solución. Para ello nos valemos de la herramienta de los grados de libertad. La fórmula para calcular los grados de libertad nos dice que los grados de libertad van a ser igual al número de incógnitas menos el número de balances linealmente independientes menos el número de relaciones entre variables. Lo primero que debemos hacer para resolver cualquier problema de balance de masas es plasmar bien la información que se nos está dando en el texto en un diagrama. En este caso el problema tiene varios detalles que debemos de leer con cuidado. El primero es precisamente que todas las fracciones se nos están dando en fracciones molares. Vamos, se nos están dando porcentajes mol. Y el problema aquí radica en que la alimentación por el contrario se nos está dando en kilogramos sobre hora. De ahí entonces el primer problema al cual nos enfrentamos es que debemos convertir el flujo en F1 de 700 kilogramos sobre hora a moles sobre hora para poder aplicar la información que se nos esté dando de porcentajes molares. El segundo detalle que encontramos en este problema es que tenemos que leerlo con cuidado. Precisamente se nos menciona en una parte del problema textualmente que la concentración de metano del flujo debe debe estar al límite inferior de inflamabilidad. De ahí entonces debemos comprender que la palabra inflamabilidad, contrario a lo que pudiera pensarse con la lógica de tener un prefijo in, se refiere precisamente a que se quema. Vamos, a que esta mezcla debe ser inflamable, debe quemarse, debe producir flama. De ahí entonces en el texto se nos menciona que el porcentaje inferior al cual debe tenerse una mezcla de metano y aire para que sea inflamable es del 5%, 5% molar. De ahí entonces teniendo cuidado con esos dos detallitos ya podemos realmente plasmar la información en el diagrama y poder resolverlo. Otra parte interesante es precisamente la nota al final del problema donde se nos menciona que la masa molar promedio del aire es de 29, en este caso deben ser 29 gramos sobre mol. Bueno, viendo que ya hemos sorteado precisamente todos los pequeños detalles de leer bien con cuidado este problema, el siguiente paso sería entonces ver si este problema tiene solución antes de lanzarlos a lo que sería el balance de masas. En este caso, como siempre nos valemos de nuestra herramienta de grados de libertad, ahí la aplicamos precisamente. En este caso tenemos tres incógnitas las cuales estamos marcando como siempre en X en color rojo. Tenemos dos balances linealmente independientes que son precisamente los componentes de la mezcla que entran en el sistema. En este caso tenemos metano y aire y tenemos precisamente una relación entre variables. La relación entre variables la encontramos en el flujo en F3 y es que precisamente la suma de todas las fracciones, en este caso fracciones molares, siempre nos debe de dar el 1%. De ahí entonces sacamos precisamente que tenemos una relación entre variables. Calculando ahora si los grados de libertad tenemos que 3, menos 2, menos 1 nos da como resultado 0, lo cual nos indica que este problema tiene una única solución. Si tienen más dudas de cómo calcular los grados de libertad yo les recomiendo que vean alguno otro de los videos que tenemos en este canal. Bueno, viendo que ya hemos sorteado precisamente todos los pequeños detalles de leer bien con cuidado este problema, el siguiente paso sería entonces ver si este problema tiene solución antes de lanzarlos a lo que sería el balance de masas. En este caso como siempre nos valemos de nuestra herramienta de grados de libertad, ahí la aplicamos precisamente. En este caso tenemos tres incógnitas, las cuales estamos marcando como siempre en X en color rojo. Tenemos dos balances linealmente independientes que son precisamente los componentes de la mezcla que entran en el sistema. En este caso tenemos metano y aire. Y tenemos precisamente una relación entre variables. La relación entre variables la encontramos en el flujo en F3. Y es que precisamente la suma de todas las fracciones, en este caso fracciones molares, siempre nos debe de dar el 1%. De ahí entonces sacamos precisamente que tenemos una relación entre variables. Calculando ahora sí los grados de libertad tenemos que 3, menos 2, menos 1 nos da como resultado 0. Lo cual nos indica que este problema tiene una única solución. Si tienen más dudas de cómo calcular los grados de libertad, yo les recomiendo que vean alguno otro de los videos que tenemos en este canal. Ahora que ya vimos qué problema sí tiene solución, el siguiente paso sería lanzarnos a lo que sería el balance de masas. Sin embargo, en este caso debemos primero frenarnos un poquito a esperar. Y debemos convertir precisamente el flujo en F1 que tenemos de 700 kilogramos sobre hora a moles sobre hora. Para ello lo que vamos a hacer es valernos de una ecuación dimensional en la cual vamos a utilizar como factor de conversión la masa molar promedio de la mezcla de metano y aire. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es calcular precisamente lo que es la masa molar promedio. Para ello, vamos a observar que como la información que tenemos se nos está dando en fracciones molares, vamos a utilizar la fórmula para calcular la masa molar promedio de una mezcla en la cual se nos está dando la información precisamente en fracciones molares. Recordemos que para calcular la masa molar promedio de una mezcla tenemos dos fórmulas. Se utiliza generalmente dos fórmulas, una para fracciones molares y otra para fracciones masa. Si tienen dudas sobre esto, yo les recomiendo que vean algún otro de los videos que tenemos en este canal donde explicamos precisamente cómo calcular la masa molar promedio de una mezcla. En este caso y en este problema vamos a utilizar esta fórmula, la cual nos dice, la que vemos en pantalla, que la masa molar promedio de una mezcla va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares de cada componente de la mezcla multiplicado precisamente por la masa molar de cada componente que entra en la mezcla. Ahora sí, pues el siguiente paso sería simplemente la aplicación de la fórmula, ya una vez que conocemos cuál es la fórmula correcta. Así pues tenemos que la masa molar promedio de la mezcla va a ser igual precisamente a multiplicar y sumar 0.09 por 16.04 gramos sobre mol, más 0.91 por 29 gramos sobre mol, lo cual nos va a dar como resultado 27.8336 gramos sobre mol, que es la masa molar promedio de la mezcla de metano y aire. De ahí entonces con esta información ya podemos utilizarla en nuestra ecuación dimensional y convertir precisamente nuestro flujo de 700 kilogramos sobre hora que tenemos en F1 a moles sobre hora. En este caso colocamos los factores de conversión, en el primero tenemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos y en el segundo tenemos que un mol de mezcla de metano y aire tiene una masa de 27.8336 gramos. De ahí entonces convirtiendo y realizando las operaciones tenemos que 700 kilogramos sobre hora de la mezcla equivalen a 25.149.45 o 96.5 moles sobre hora precisamente de mezcla de metano y aire. Ahora que ya hemos convertido nuestro flujo en F1 de kilogramos sobre hora a moles sobre hora, podemos dar rienda suelta a nuestros deseos o impulsivos de tratar de realizar el balance de masas. En este caso tenemos que la ecuación general para el balance de masas nos queda precisamente que F1 más F2 va a ser igual a F3. En el caso de los balances para los componentes de la mezcla nos queda que el balance del metano nos queda que 2263.451 moles sobre hora va a ser igual a 0.05 de F3, es decir, la fracción molar por el flujo. En el caso del aire tenemos que 22.886.007 moles sobre hora más el flujo en F2, que es el aire que está entrando para diluir la mezcla, va a ser igual precisamente a la cantidad de aire que vamos a encontrar en el flujo en F3, es decir, a la fracción por precisamente su flujo. De ahí entonces observamos que podemos despejar precisamente F3 de la ecuación del balance del metano. Tenemos entonces que F3 va a ser igual a la división entre... bueno, el resultado de la división de 2263.451 moles sobre hora entre 0.05, lo cual nos va a dar como resultado 45.269.02 moles sobre hora. Con lo cual hemos calculado precisamente el flujo en F3. Ahora que tenemos el flujo en F3, el siguiente paso sería calcular su composición. En este caso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar su fracción molar precisamente por su flujo, ¿no? En este caso, la cantidad de metano que tenemos en F3 va a ser igual a multiplicar 0.05, que es su fracción molar, por precisamente el flujo en F3, que es 45.269.02 moles sobre hora, lo cual nos va a dar como resultado 2263.451. Este mismo procedimiento lo aplicamos para el aire y tenemos que la cantidad de aire que tenemos en el flujo en F3 es de 43.005.569 moles sobre hora. Ya con esta información, el siguiente paso sería calcular el flujo en F2. Para esto simplemente lo despejamos del balance general, ¿no? En este caso tenemos entonces que F2 va a ser igual a F3 menos F1. Así pues, tenemos que sustituyendo los valores, tenemos que F2 va a ser igual a restar 45.269.02 menos 25.149.459 moles sobre hora, lo cual nos va a dar como resultado 20.119.561 moles sobre hora, con lo cual ya tenemos precisamente el flujo en F2 o la cantidad de aire que está entrando precisamente a la mezcla. Toda esta información ya lo único que nos queda es simplemente plasmarla en nuestro diagrama. Para ello simplemente volvemos a colocar nuestro diagrama, colocamos cada uno de los flujos y colocamos precisamente la cantidad ya sea de metano o aire que se encuentra en cada uno de estos flujos. Con lo cual precisamente ya hemos terminado el primer inciso del problema que corresponde a realizar el balance de masas para este problema. En el inciso B se nos pide calcular el porcentaje de masas de oxígeno en el producto gaseoso. Para ello precisamente utilizamos la información del balance anterior que hemos realizado y tenemos que en el flujo en F3 la cantidad de aire que habíamos calculado era de 43.005.569 moles sobre hora. De ahí entonces, leyendo el texto, se nos menciona que de eso el 21% molar es oxígeno, de ahí entonces tenemos que de ese flujo de aire en F3 en 9031.1694 moles sobre hora deben ser oxígeno. De ahí entonces lo único que tenemos que hacer para calcular las fracciones masa es simplemente volver a reconvertir de moles sobre hora a kilogramos o en este caso a gramos sobre hora. En este caso lo vamos a hacer sobre gramos sobre hora. De ahí entonces nos valemos de ecuaciones dimensionales volvemos a convertir precisamente los flujos en este caso convertimos el flujo en F3 que tenemos de aire y convertimos el flujo de oxígeno que tenemos precisamente también en el flujo en F3 y los convertimos precisamente de moles sobre hora a gramos sobre hora. Una vez que hemos realizado la conversión lo único que tenemos que hacer es calcular ahora sí la fracción masa. Recordemos que para calcular la fracción masa de cualquier compuesto en una mezcla lo único que tenemos que hacer es dividir la cantidad de masa que tenemos de ese compuesto entre la totalidad de la mezcla. En este caso dividimos precisamente la cantidad que tenemos de aire y tenemos que la fracción masa precisamente en el aire que se encuentra en el flujo en F3 que es lo que nos está preguntando el inciso B es de 0.2317 con lo cual precisamente hemos calculado la última parte de este problema y terminado el ejercicio. Para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos.